11 y 26 es la buena hora para dar comienzo al show de la colita de cuadril. Hablando de la colita de cuadril, es un corte llamado de la categoría de primera calidad, habida cuenta de que es de por sí tierno. Es una musculatura que se encuentra en el cuarto trasero, en el muslo, en la pata, en el glúteo de la susodicha vaca novillo ganado vacuno. Y está, vos habrás escuchado, el cuadril, la tapa de cuadril, la picaña y la colita que es la punta. Bueno, la colita de cuadril, tradicionalmente, con su forma triangular, la vas a condimentar, la vas a meter en una asadera rodeada de papitas, de zanahoria, batatita, boñato, cebolla, la clavas en el horno, 35 minutos, barra, no 40, a 170 grados y ya está. Pero hoy decidimos hacer variantes con la colita de cuadril. Una podría haber sido, había cuenta que es un triángulo, este es un triángulo isósceles, ¿vieron? Donde tenés los dos lados así largos y una base, que es la base del triángulo más cortita. Bueno, con el cuchillo te metés por ahí y le podés hacer un relleno, que esa es otra cosa tradicional para hacer. Pero, ¿por cuál empezamos, señor Nicolás Gutiérrez Pabón? Lo he saludado en el día de hoy, discúlpeme, ¿eh? Y ahí está Claudina, ¿cómo anda, Claudina? Aparte, antes de seguir con el show, impresionante lo de ayer, la tarta, la cantidad de gente que me agradeció. Lo que tienen que agradecer es a Claudia Coronel. Gracias, gracias. Claro, espectacular la tarta y la muda en chocolate. Pero no hablemos del pasado, miremos para adelante y en adelante tenemos la colita. ¿Con cuál quiere empezar? Vamos con los bifes. Vamos con los bifes, muy bien. Usted puede tomar la colita así de cuadril, la apoya y le va encontrándole la forma como para ir sacando bifecitos. ¿Ve? Ahí tiene un bifecito, te lo voy poniendo por acá. Va cortando como al traves y al slice, ¿eh? Y va sacando bifecitos. Es una carne que no necesita ningún truco o cosa así gastronómica para tiernizar. Es de por sí súper tierna la colita de cuadril. Entonces, perfectamente podés hacer bifecitos. Así. Y estos bifecitos los vamos a hacer a la portuguesa, ¿verdad? Sí, exactamente. A la portuguesa. Entonces, yo le voy sacando pero ahí ya tengo cortaditos, ¿eh? Fíjate que es rendidora, sacás unos cuantos. La vas cortando así, como al cefgo, al bies y se van sacando. Con eso estamos bien y este le guardamos. Y tenemos ahí cortados. Tenemos ahí una sartenga, le vamos a dar un poco de manija, de calorcito. Siempre cuando vas a iniciar el dorado de una carne, cualquiera sea, eso parece una obviedad pero hay que repetirlo siempre. El utensilio tiene que estar caliente. El metal, la chapa, la sartén, la cacerola, la plancha, la parrilla, el fierro de contacto, ¿quedó claro? Tiene que estar caliente. Y en ese fierro de contacto, que a veces no es fierro por decirlo, pero hay materiales y materiales, amerita una pequeña cantidad de materia grasa. Hablamos de una cucharada, del aceite que más bronca te dé o el que tengas. A veces se utiliza también combinado con manteca, que es otra materia grasa. Pero tened cuidado porque la manteca no aguanta a alta temperatura y se puede quemar y empieza a transformarse en gustos no tan agradables e inclusive en componentes que pueden llegar a hacerte daño. Entonces, eso es como el ABC para hacer algo por contacto. Entonces, fíjate que está humeando, que está calentito los panchos. Entonces, ahí tirás los bifecitos, los vamos disponiendo ahí como para, al fondo hay lugar, acá entra otro, un poquito ahí. Se va a empezar a encoger un poquito y me da la posibilidad de meter el último. Y lo primero que hacemos es dorarlo durante unos segunditos de un lado. Cuando lo demos vuelta, vas a tener ahí el atractivo del dorado, cosa que siempre lo repetimos y viene bien siempre ir a eso básico. ¿Por qué calentar la chapa? ¿Por qué calentar esa poca cantidad de materia grasa? Para generar el principio del dorado de la carne, que eso es sinónimo de sabor. Pero guarda, no te entusiasmes, porque de un dorado adecuado y sabroso a un tostado quemado y con mal gusto, quizás hay 20 segundos. Así que tenga cuidado, mijo. Ahí está, doradita la carne, mirá qué rápido se hace. Ahí va. Y una vez que la doraste, ahora viene el resto de los compañeros, querido Nicolaitis. Vamos con cebollita fileteada, morrones. Es una portuguesa, ¿eh? Entonces, es como que la portuguesa que lleva cebolla, ajo, morrones de colores y tomate. Así que vamos con la cebollita. La idea ahora es, yo podría retirar los bifes, como para mayor comodidad y confort. Una cosa, si vos tenés espacio, vas metiendo entre los espacios de la carne, gracias, lo levanto acá, vas metiendo las verduras. Si no tenés espacio, lo retirás la carne, eso en un segundito, ¿no? Esta carne, obviamente que le falta, está bien doradita por fuera, pero todavía muge por adentro. Qué rico olor, Cala. Pero la dejamos ahí, la dejamos ahí. Y entonces ahora tenés más lugar como para hacer la portuguesa propiamente dicha. Con el arranque de la cebolla fileteada, secundando con los morroncitos de colores, rojo y verde. Hay amarillos, hay anaranjados. Aparte de cambiar el color, cambia el sabor, ¿eh? Claro. Cambia el saborcito, son más dulzones. Pero a veces no son tan fáciles de conseguir. Sí, entonces la base de cebolla, lo morroni, vamos con ajo. Me gusta, Cala, esta receta porque no se me hubiera ocurrido colita de cuadril para portuguesa. ¿Sabés una cosa? Te confieso, Agustina. Sí. A mí tampoco, se le ocurrió a Nicolás. A Nico, me era buenísimo. A Nico. Muy bien, Nicolás. Me encanta, Nico, está bueno. Es un corte que está buenísimo y no se me hubiera ocurrido así. Por eso hacía hincapié, ¿viste? Al principio. Claro. Te dicen colita de cuadril al horno con papa. O como mucho a la parrilla. Sí. O qué sé yo, mechada, rellena. Pero sacar bife. Y a veces también te digo, a veces un poco seca me sale la colita de cuadril. Bueno, esa es una característica que hay que tener cuidado. Claro. La colita de cuadril debería comerse jugosa o no demasiado, pero digo, no le dé demasiado tiempo. Yo te hablaba de una colita de cuadril, término medio, estándar, son 35, 38 minutos de horno. No más. No más. Pero, y sale bien, porque si no se seca muy fácilmente, porque es una carne muy, muy magra. Muy magra. De hecho, la que tenías ahí... Muy bien, ahí tenemos la base de lo que sería parte de la portuguesa, a la que le ponemos sal y un poquito de pimienta. Y ahora sí, los bifecitos vuelven ahí y se van a terminar de cocinar ahí. Cuando digo ahí, es en el fondo de la cacerola, haciendo lugarcito, acomodándin, para que vayan tomando el gustito y todo el jugo recuperado. Gracias, mi amor. A esos bifes no le hemos puesto sal, se lo ponemos en este instante. Y se terminan de cocinar ahí. Pero, ¿qué le falta? Algunos le pondrán vino blanco, otros le pondrán vino tinto. Otros le dirán, no, yo nada de alcohólico, directamente le pongo caldo. Pero lo que sí, sí, necesito ponerle tomate. En este caso, veo a disposición un poquito de totín. ¡Vaca, qué rico! Viene así. Para perfumar, ¿eh? Para perfumar. ¡Me encanta! Fíjate lo que hace ese líquido que acaba de caer ahí en la situación. Técnicamente se llama deglazar. ¡Deglazar! Está levantando el fondo de la cocción. Despegando las incrustaciones de algo que te haya quedado pegado, adherido al fondo de la cacerola. A eso lo llaman deglazar. La función, más que el despegue, es perfumar y empezar a reunir los sabores e invadir el ambiente con un estupillo. Se siente, se siente. Se siente, se siente. El totín está presente. Si no hubiera sido vino blanco, tinto, sidra, champaña, lo que usted quiera. Bueno, cucharada de caldo. O si no, directamente, Juan Carlos tomate. Octavio Tomate. Tomate. Esto es puré de tomate, ¿eh? Purecito de tomate, gracias mi vida. Que ayudamos para que se vaya metiendo ahí en los espacios intervifes. Y en este momento nosotros le vamos a poner unas papitas que teníamos por ahí, don Nicolás. Papitas que están cortadas a la española. Es decir, cortadas de no más de 0,5. Te muestro el lanchón ahí. Ahí. Entonces, de esa posibilidad. Crudas, ¿no? Están crudas o podrían estar blanqueadas. ¿Qué quiere decir blanqueadas? Que las cocinaste cinco minutos previamente en agua hirviendo, las sacaste del agua hirviendo, le frenás la cocción, como para que te dé tiempo, y después, previamente cocidas, o sea, blanqueadas, ahí las metés para que se terminen de cocinar en los jugos de la portuguesa. Y de paso, armás, porque por lo general cuando haces estos bifes a la criolla o a la portuguesa, te da la posibilidad de llevar la fuente a la mesa. Ponés un mantelito y vas y llevas esto y lo ponés en la mesa a modo de fuente. Un poquito de caldo tiene usted por ahí. Bueno, métale caldo, por favor. Una situación de caldo, una situación de orégano y una situación de perejil. Esto lo vamos a dejar ahí y se va a servir a cocinar. ¿No se tapa? Si vos querés, claro, para acelerar, para generar así una cosa de, ¿cómo se dice? De invernáculo, ¿no es? Para aprovechar el vapor que estamos perdiendo, para aprovechar la energía en definitiva, para hacerlo más rápido, le ponés la tapa. Eso te la debo, porque si tenemos una tapa de vidrio, porque yo quería que se vea, ¿no? Que se vea, está bien, no hace falta. Por otro lado, agarrás la otra de la, una colita, que viene así, triangular, como te decía. Esto es el isósceles, ¿no? Isósceles. Isósceles. Me acuerdo siempre, el escaleno era el triángulo de tres desiguales. Claro, el escaleno. El equilátero de equi, todo igual. Dos iguales. Y el isósceles era el de la... Dos iguales. Ay, qué buen alumno, Calabres. Yo para recordar estas épocas, cuando Sarmiento me explicaba directamente esto a mí. ¿Cuándo se lleva alguna materia, no? Nunca, jamás, nunca, jamás. Jamás, nunca. Es más, he estado en el cuadro de honor del Colegio de la Sáenz. Tomá, mirá, escuchen la prenda. Pero no por hortivas, sino por piola. Ahí está, muy bien. Bueno, escúcheme una cosa, agarra ese triangulín con el cuchillo, muy delicadamente lo pone ahí y empieza a cortar y a cortar y a cortar y a cortar y hasta... No siga de largo porque va a separar en dos. Llega hasta el límite este, ¿se entiende? Lo hago así para no cortarme. Mete el cuchillo, empieza a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Magia. Ahí, si quiere, le hace unos cortes superficiales para que esto no se dueble, para que no se doble. Sí, perfecto. De un lado y del otro lado. Plim, plam, plum, plam, plam. Otra, si usted ve que era una colita media gordita, agarra la masa de la milanesa y le da un poquito pla, 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 pla. Ahora, en este momento la vamos a ir a cocinar. ¿A dónde, mi vida? Acá, que ya estaba caliente. Fenómeno. La vamos a ir a cocinar de lado y lado en una chata, en una asadera. Y cuando esté cocida de lado y lado, después la vamos a transformar, ¿de qué? En una pizza. ¿Está caliente lo suficiente? Sí, sí. ¿Seguro la...? Ahí estamos. Sí, sí. Fenómeno. Escuché la más maravillosa música. Exactamente, muy bien. Ahí empezó el dorado, tranquilito. ¿Cuánto tiene que estar de un lado y del otro? Piense que después usted la va a mandar al horno para que se derrita el queso, para que se constituya en una pizza. Calcule tres, cuatro minutos de cada lado, ¿ok? Tres minutitos de un lado, a los cuatro minutitos, la da vuelta, le da otro tanto y después prepara lo que se le antoje para la pizza. Puede ser un salteado de cebollas para ponerle mozzarella y hacer una fugaceta, puede ser lo que quiera, ¿eh? Lo que quiera. En este caso va a ir con jamón, con morrones, con mozzarella. Sí. Quiere que vayamos rallando la... Podemos rallar un poco más de mozzarella, ¿no? Me parece muy bien, ¿eh? Así que llegó el momento Atma, que nos acompaña todos los días con su línea de productos para hacer más fácil y práctica todas las recetas de que mañana, hoy utilizando el rallador Atma. Ingresá en atma.com.ar. Tienen las mejores opciones para tu hogar. Robot de cocina, horno de pan, yogurtera, freidora sin aceite, cafeteras y muchos productos más. Atma, amás tu casa. Muchas gracias, Barbie. Mire la facilidad, la facilidad. Estamos de estreno, ¿eh? Sí, es nueva, ¿no? Muchas gracias, don Atma. Te jugaste, papá. Ahora quiero uno para Agustina, uno para Maya, uno para el señor Rubén, uno para el señor... Que me encanta con su hogar. Gracias, cara. Hola. Todo en la lista, ¿eh? Por favor, clavita. En ese orden. Muchas gracias, en ese orden. Bueno, escúcheme. Vamos a dar vuelta a la carne. ¡Wow! Ahí está. Fijate que quedó como una paliard, ¿eh? Una paliard de... ¿Cómo se llama? De colita de cuadril. Ahora podríamos ir poniéndole cositas encima. Primariamente un toque de sal, que no tenía nada. Esto obviamente va a ir al horno. Así que marcá la carne de un lado, marcá la carne del otro. Te haces una salsa para pizza. Una salsa para pizza no lleva cocción previa. Es tomate triturado y saborizado. O sea, triturás el tomate, lo picás, lo rayás, lo pasás por ese aparatito que tiene la vueltita así de ahí y lo vas triturando. O directamente lo compras así. Y ese tomate triturado lo condimentás. ¿Qué le vamos a poner? Sal y pimienta. Le vamos a poner ajo garlic. Ahí, una, dos dientes, tres dientes de ajito. Mezclás, mezclás, mezclás. ¿Qué más lleva? Acá sí, indudable, clásicamente. Orégano. Orégano. Sí. Orégano. Sí. Orégano. Y eso es lo básico. Y un poquito de ají molido que te vi por aquí. Me gusta. Ají molido también. Y cantili. Y ahí tenés la salsita que, insisto, para pizza no tenés que cocinarla. Y entonces te vas a ponerle arriba, como corresponde, la salsa de tomate. Esto, insisto, que va a ir al horno, que te tiene que estar esperando por lo menos 170, 180 grados. Buena salsita de tomate. Voy con la mocha. La mocha. La mocha. Dale. Qué rico eso, Carla. La mejor manera de poner la mozzarella para la pizza es así, rallada. Con un rallador tipo de zanahoria, si no tenés el agua. Sí, sí. Y el truquito de todo buen pizzero, la mozzarella no es 100% mozzarella. Ah, ¿qué es? No, no, no. Es una combinación donde hay por lo menos un 70% de mozzarella y un 30% de queso cuartirolo. Ah, mirá. O queso fresco. Le da otra untuosidad. Bien, mirá. Entonces, ahí bien cargadita la situación, lo vamos a mandar al horno. Entonces, ¿con qué? Con morrones. Sí, qué rico. Con morrón. Sí, claro. Con morrón, sí. Morrónes que fueron asados. Claudita, Pipina, ¿por qué no me cuenta cómo los hizo? Los hicimos al horno en una placa, pusimos un poco de aceite. Primero hay que limpiarlos. Aceite y la placa al horno, horno fuerte. Y cuando ya están dorados por fuera, los ponemos en una bolsita. Para que la piel se afloje y podamos pelarlos. Mirá, qué muy bien. Y después los pueden conservar en aceite. O si no, los ponés todos juntos, arriba de un churrasco. Sí, sí, sí. O de un bife. Y te los comés. Bueno, che, esta tiene el tomate condimentado, rico. La mozzarella, los morrones. Y la que lleva morrones, ¿qué lleva? Jamón. Sí, jamón. Claro, si no, no pasa nada. La posibilidad de ponerlo ahora, en este instante, así, plegadito. ¿Sabe una cosa, bube? Sí, diga. Cuando uno pide, vio, en la pizzería, la de jamón y morrones. Sí, qué rico. Y el jamón lo ponen abierto, así, plano. Sí. Me da como una cosa de tristeza. A mí me gusta doblarlo como un pañuelito. Me gusta, así, ¿no? Claro. Claro. Así, de esa manera. Cuando me dicen que soy especial, ¿soy de jamón y morrón? Claro, ese es especial. Bueno, che, esta puede ir al horno, ¿eh? Ahí está. Llevo. Ahí está. Qué rico. Llévelo, llévelo, por favor. ¿Y qué nos queda? Fíjate cómo va evolucionando el tema de la susodicha colita de cuadril a la portuguesa. Qué rico es. Que si fuera la criolla maya, Diego, le estaría poniendo unos huevitos ahí, ¿eh? Ah, qué rico también, ¿eh? Le estaría poniendo unos huevitos. Pero los huevitos se los vamos a poner a esta última de las versiones. Claro. ¿Te acordás cómo hicimos los bifes? Bueno, a esos bifes los vamos a condimentar bien condimentaditos. Ajá. ¿Qué tenemos en esta batea? ¿Qué tenemos? Pimentón. Sí. Tenemos romero y tenemos ají molido. Perfecto. Aparte de todo eso, le voy a pedir un poquito de jugo de limón o de vinagre blanco. Tranquilín, tranquilín. Gracias. Entonces, ponemos aceite de oliva en este caso. Ponemos mostardis. Y todo eso lo vamos a mezclar con un poco de perejil, que lo veo acá, con un poco de ajo, que ya que está, lo veo acá. ¿Para qué? Para darle súper sabor a estos bifes, bien mezcladitos. Gracias. Póngale un chorrito. Ponemos. Un chorrito. ¿Esto qué? ¿Vinagre? Vinagre blanco. Un chorrito de vinagre. O de jugo de limón. Listo, aquí. Listo. Entonces, ahí mezclás. En un bowl o en una asadera o donde sea, en un recipiente, te repito lo que mezclamos. Tenemos romero fresco, picadito, orégano, fue pimentón, fue sal, fue pimienta, fue mostaza, fue el aceitito de oliva y me estoy olvidando seguramente de algo. Y lo que le tiraste al final. Y al final le tiré el ajo y el perejil. Y el vinagre. Y el chorrito de vinagre. Entonces, ahí, con las manos limpias, vas a hacer un buen embadurne de la carne. Bien eso. Ay, qué rico. Un buen embadurne, un buen como adobo. ¿Qué te diría? ¿Cuál sería la idea? Que esto vaya a una heladera por lo menos durante media hora. Ok. Para que se compenetre bien todo ese chubichurriesco que le hemos puesto. Te repito que, o sea, la variedad de lo que vos le pongas es a tu gusto. A nosotros, esa combineta nos parece agradable. El ajimolido, el romero, la mostaza, el aceite de oliva, sal, pimienta. Algunos le pondrán un poquito de cebolla en polvo. Otros le pondrán directamente, que suele vender, el chimichurri seco. Ah, mirá. ¿Eh? Chimichurri seco. Bueno, le ponés juguito de limón o de naranja o vinagre y el aceite y lo masajeás bien y lo mandás media horita a la heladera. Yo me voy a lavar las manos gar, aquí, para sacarme el engrudir. Y esto lo vamos a cocinar haciendo de cuenta que ya pasaron esos 30 minutos. Gracias, mi amor. Entonces nos vamos a una plancha, una planchita que está caliente, a cocinar estos bifes adobaditos con el embadurne que usted quiera. Esta es pesadita, ¿eh? Sí, esa es pesadita. Esta es pesadita. Vamos con los bifes. La cocción, te reitero, si una colita de cuadril entera al horno son 35, 38 minutos, cuando está cortada así en bife, son 3 minutos de cada lado. No necesitas más, no necesitas más. Y en un ratito va a cerrar, aparte de toda la presentación esta de la comida, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Yamila y la Jiménez van. Sí, señor, sí, señor. Qué lindo que tocan. Cómo te mueven los recuerdos, mi hijita. Qué lindo. Qué bonito que lo hacen. Bueno, acuérdate, media hora para que esa carne se compenetre con el ají molido, con el pimentón, si querés ponerle curry, si querés ponerle algo ahumado también que hay. Ya sea humo líquido, que es una gotita, o pimentón ahumado, que también le queda bien. La mostaza aflora todo, queda realmente delicioso. Esto lo vamos a acompañar con unas papas fritas y unos huevos fritos. ¿Qué le pareció? Está rico, cala todo. Usted ya lo tiene hecho. Sí, ya tenemos acá para emplatar los vistes. Sí, pero yo quiero dar vuelta a esto. Bueno. Gracias. 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 ¡Gracias! No quedan bárbaros con la papa porque con la papa queda todo bien. Empezamos a emplatar y empiezo de atrás para adelante en una batifuente. En una batifuente le voy a tirar las papas. Acá. Ricas, sabrosas, deliciosas. Este lo voy a servir después. Ahora me voy a ir. No, déjelo, déjelo, déjelo. Me voy a ir con este, con el de la portuguesa. Qué rico, cala ese. Con las papitas. ¡Oh! Mirá vos. Ya se viene, Yanni. Me das, Luján, las referencias de... Por favor, Yamila y la Jiménez van ok. Arroba Yamila y la Jiménez van ok. Esto es el Instagram. Y el Facebook, Yamila y la Jiménez van. Ya se viene. Y seguimos sirviendo esto. Y nosotros ya nos empezamos a despedir, vio. Ay, sí. Claro, estamos listos. Como los chalchaleros, ¿no? Salud. 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 Dale, dale, no te quemes, por favor. ¿Dónde está la espátula? Gracias, vieja. Qué rico es eso, mamá. Por favor. A la pizza. Qué rico. Águenla atrás, por ahí atrás. Vamos con los bifes, Nicolai Viz. Saco esto. Póngalos, póngalos en dos platitos. Bueno. En dos platitos. ¿Está lavanda? Está. ¿Está llamada en la que me les van? Sí. Entonces, adelante con los faroles.